Amarillo, 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 muy bien arrancamos con el equipo rojo, señor Riveros, su turno, vamos, dale dicho, esto es Telembopipi le toca al equipo amarillo, necesitamos ayuda por acá, dale, muy bien, gracias, en este momento se prepara el equipo amarillo, tiene que explotar un globo, el turno, a ver pues el equipo amarillo pero no va a poder saltar, tiene que bajarte más, dale, dale, bájate más, hasta acá tiene que llegar por lo menos, dale, bicho espera, te va a golpear tus piernas y no te pone bien, en serio te digo bueno, momento del equipo amarillo, vamos sector, ahí ya ingresa Nando al estudio, muchas gracias ahí sería, vamos no, pero, hay que, o si no, no va a poder explotar el globo ahí está, equipo amarillo, vamos no no, explota el globo, no, explota el globo ahí está, explota el globo ahí es, muy bien punto para el equipo amarillo ay, Dios mío